Sistema reproductor masculino En primer lugar, es necesario recordar algunos principios sobre la espermatogénesis. Este es el proceso durante el cual se forman los espermatozoides, es decir, los gametos masculinos. Este proceso comienza con una célula llamada espermatogonia y mediante un proceso de meiosis se forman cuatro células especializadas llamadas espermatozoides. La espermatogénesis se produce al interior de la gonada masculina, es decir, el testículo. Específicamente se produce al interior de una red de túbulos seminíferos que se encuentran enrollados en el interior del testículo. Una vez que los espermatozoides son producidos, se liberan al interior de estos tubos y viajan por una red de testis hasta un sector del testículo llamado epididium. Este sector cubre el testículo por encima y es el lugar donde se van a almacenar los espermatozoides y madurar para poder ser aptos para fertilizar a un óvulo. Sin embargo, desde que los espermatozoides llegan al epididium hasta que son eyaculados deben recorrer el camino. Sabemos que los espermatozoides se formaron en el testículo y luego fueron almacenados en el epididium. Al momento de la eyaculación, los espermatozoides deben salir por la cola del epididium y subir por el conducto deferente. Este conducto vuelve a ingresar al cuerpo y se junta con conductos que vienen de las vesículas seminales y de la próstata y que secretan distintos líquidos nutritivos y que ayudan al espermatozoide a capacitarse. Luego, el conducto deferente desemboca en la uretra que va por el cuerpo del pene para que los espermatozoides puedan ser eyaculados.